Espectáculo de desafío con un lingote de oro y personas con brazos y piernas de acero, una calculadora viviente y un hombre sin huesos, pintores geniales, monjes como si vinieran de otro planeta y mucho más. Seguro que conoces este reto en el que tienes que sacar un lingote de oro del cubo de cristal a través de un agujero. Alguien puede pensar que no es difícil, pero no es así. Debido a las características del oro, un lingote de este tipo puede pesar hasta 12 kilogramos. Y aunque se trate de una persona entrenada, no es el hecho de que lo consiga. Esto hace que el logro de esta chica sea aún más difícil. Consiguió sacar tres lingotes de distintos tamaños. No hubo problemas con dos, pero el último lo obtuvo con dificultad. Aquí solo se ve un lingote, pero está claro que pesa mucho, mientras que el agujero es demasiado pequeño. Parece que no tiene posibilidades, pero el hombre tenía talento para tales desafíos. Movió con precisión el lingote hasta el vaso y lo colocó. Entonces se trataba de su técnica y su poderosa muñeca. Espero que haya conseguido el oro que se merecía. Me parece que la gente que es capaz de sacar los lingotes de oro más pesados debe tener un poder de golpe increíble. Puedes comprobarlo en la llamada máquina de golpear. En tu ciudad seguro que no tienes muchas. Por cierto, escribe aquí. ¿Qué poder de golpe tienes? Si es el 999, me sorprendería. Después de todo, es difícil conseguir este indicador. Sin embargo, este boxeador lo hizo fácilmente. Lo que es interesante, lo hizo dos veces. Sí, disparó desde la sentadilla. Esto es lo que le proporcionó potencia adicional, pero a juzgar por las cifras. Su poder era más de mil. Será mejor que no pelees con este. Las personas que dominan las artes marciales son algo. Sus pies y manos deberían registrarse como armas. Este turco es digno de ser considerado esto último. Rompió 37 placas de hormigón seguidas con el codo. Este practicante de taekwondo, llamado Ali, fue incluido en el libro Guinness de los Records por semejante locura. Me parece que si le das un día, será capaz de destruir una casa en vez de ese camión con una bola de hierro en la cadena. Es interesante saber si Ali siente dolor cuando se golpea accidentalmente contra algo con el codo, o no le importa en absoluto. Tenemos a otro forzudo en la cola, un practicante de karate, haciendo los splits y recibiendo golpes de tablas o ladrillos. ¿De qué manera? Más bien se rompen contra sus manos de acero. Sus manos son fuertes. Mientras que él tiene que tener su cabeza entrenada y fortalecida, no consiguió hacer frente a este golpe. De acuerdo o no, tendremos algo de este tipo más adelante. Solo habilidades y profesionalidad sin fallos. Junto con esto, es un monje Shaolin que es el siguiente en la fila. Estos tipos no saben lo que es un fracaso. Estos son otra especie humana. ¿Cómo puedes explicar que este monje rompa piedras con sus dedos? Parece que es imposible hacer algo similar incluso con cuatro dedos. Una segunda con dos y la última con un solo dedo índice. Será mejor que no apuestas con este monje. Sus dedos parecen palos de acero. Hablando de acero, si el monje Shaolin tiene dedos de acero, entonces este tipo tiene una pierna de acero. Miren con qué facilidad retorció esta viga de acero con su pierna de acero. Deja un like si a ti también te dolió algo al ver este clip. He aquí otro tipo que convirtió su arruga en un bate en toda regla. No se limita a las vigas de hierro y rompe palos de madera. Troncos de árboles, hormigón, muros y demás serán vanos y encarcelas a este tipo. Destruirá los barrotes en cuestión de un minuto y huirá libremente. Puede sorprender no solo con una fuerza demencial, sino también con una precisión y una sincronización increíbles. Este tipo tiene mucho talento. De pie sobre sus manos consiguió golpear con precisión el tapón de papel higiénico con una pelota de ping pong. Por supuesto, no es probable que lo consiga en 100 de cada 100 casos. Seguro que hubo varias rondas fallidas. De todos modos, hay que respetar su precisión. Los siguientes personajes del episodio son aún más exactos y precisos. Este tipo practica el lanzamiento de hachas. En principio, se trata de un caso difícil. El hacha puede golpear y rebotar justo en el lanzador. Sin embargo, a este no le preocupa. Lanzó 3 de 4 hachas tan cerca de la una de la otra que es muy difícil creer en ello. Es aún más difícil creer en lo ocurrido en una de las pruebas de dardos. En principio, los jugadores de dardos son precisos. Sin embargo, este jugador de dardos superó a todos. El primer dardo da en el sector 20 más importante. El segundo cae en el primero y el tercero en el segundo. Momento en un billón o suerte. Puedes demarlo como quieras. En lo que a mí respecta, se trata de una super habilidad de la que hasta Robin Hood estaría celoso. Desde fuera puede parecer que esta chica es sordomuda o que hace señas de pandillera, pero en este caso, no vemos a una pandillera del gueto, sino a una calculadora viviente. Estas columpios se ayudan a la chica a calcular instantáneamente de memoria. Creo que ya está entendido las reglas. Ella tiene que llevar la cuenta de las cifras que cambian, sumar y restar consecutivamente y anotar la respuesta. Puedes intentar competir con ella. Si tu respuesta final es 6, enhorabuena, no necesitarás calculadora. Al menos para sumar y restar. Seguimos con el tema de la velocidad. La siguiente en la fila es una chica de China que cuenta el dinero más rápido que un cajero automático especial. Cuenta yuanes a diestro y siniestro. Ni siquiera entiendo la técnica, tan rápido cuentan los billetes. Después de ver un segundo video, todo el mundo en China parece contar el dinero tan rápido como ella. Este empleado de banca tiene una técnica de contenido un poco más comprensible, pero solo en parte. En algún momento empezó a ojear los billetes, aplicando el método de la chica Flash de la oficina de contabilidad. Se supone que los chinos no tienen elección. Su economía crece muy deprisa, así que hay que saber contar dinero en un santiamén. Estos videos me recordaron una frase, hágase lo que hagas bien, siempre encontrarás a un asiático que lo haga mejor que tú. El siguiente clip es otra confirmación de este dicho. El trabajador de la India pone sellos en papel no solo más rápido que cualquier otra persona, sino también que cualquier aparato. De acuerdo, puede que una máquina sea más rápida que él. Al mismo tiempo, eso no sería tan espectacular, ¿verdad? Los japoneses tampoco son inferiores. Esta chica pone sellos a la velocidad de la luz. Todo sucede tan deprisa que parece que ella se ha saltado exactamente a la mayoría de los papeles. Sin embargo, no es así. A cámara lenta se puede ver que cada papel fue sellado. Siempre es divertido observar a los profesionales de su oficio, aunque parezca algo trivial. Cortar sandías. Cuando observas cómo trabaja este tipo, no te parece que haga algo trivial. Por lo que a mí respecta, esto es el verdadero arte. A este chico rizado también le gusta cortar. No sandías, sino pizza. Lo hace a una velocidad increíble. Para cortar una pizza necesita una fracción de segundo. ¿Podrías hacerlo tú mismo? No solo pizzeros, sino también comerciantes capaces de sorprender. Estos son los tipos que siempre encontrarán la manera de impactar a la multitud. Este tipo también trabaja con pizza, pero no le interesa hacerla como de costumbre. Por eso decidió lanzarla al aire. Es sorprendente, pero vuelve a él como un boomerang. Es interesante la cantidad de pasta que desperdició antes de aprender a hacer este truco. En cualquier caso, valió la pena. Solo esta acción ya parece muy épica. Al mismo tiempo, también gira y hace girar la mancha en sus manos como si fuera una pelota de baloncesto en un dedo. Si me hubiera encontrado en este lugar, sin duda le habría comprado comida. ¿Y tú? ¿Sabes dibujar? ¿Qué puedes dibujar en un trozo de papel? ¿Quizás solo una casita y el sol en la esquina del papel? ¿O estás tan avanzado que puedes dibujar fácilmente un bonito retrato? ¿Puedes dibujar varios retratos a la vez? Creo que tú no eres capaz de hacerlo, mientras que este megapintor sí lo es. Con la ayuda de un dispositivo especial, dibujó varios retratos de los personajes interpretados por Johnny Depp. Todos son de buena calidad. Los héroes son fácilmente reconocibles. Es increíble cómo es posible. Hay pintores aún más débiles que dibujan varios cuadros simultáneamente, con las manos y los pies. Y en diferentes colores, los fans de las películas de superhéroes, especialmente de Spider-Man, no tienen más que pulsar el botón de me gusta ante esta belleza. ¿Recuerdas un reto de hace 5 años en el que tenías que abrir una botella de agua con el pie? Entonces todas las redes estaban llenas de videos con gente intentando quitar épicamente el tapón de la botella. En cuanto a este tipo, llevó el reto a un nuevo nivel. Nada de columpios con los pies, solo tapones, juegos de manos y nada de fraudes. De acuerdo, realmente existe cierto fraude. Es obvio que no se prescindió de efectos especiales y edición. Sin embargo, aún así, el video se ve realmente espectacular. Por otra parte, el siguiente video no contiene ningún montaje, por mucho que cueste crearlo. Al fin y al cabo, se trata de una obra de arte de la joyería. Todos sabemos lo difícil que pueda resultar pasar un hilo por este ojal lastimosamente pequeño. Sin embargo, lo consiguieron con la ayuda de la excavadora. Un trabajador se acercó a la manzana con una aguja dentro, pasó por un hilo por el ojal con la ayuda de la pala y sacó la aguja. Es interesante saber cuánto tiempo lleva entrenándose para realizar este truco. ¿Cómo pudo ver desde la cabina por donde tenía que pasar el hilo? Sin embargo, cuando te enteras de que este truco lo realizó un trabajador de China, recuerdas que a estos megasiáticos les basta con un par de intentos para dar la vuelta a lo imposible. Una pregunta tan inusual. ¿Qué nudos conoces? Seguro que casi todos ustedes conocen un solo tipo, el nudo marinero. Por otra parte, ahora ya saben que también hay nudos humanos. Su aspecto no solo es impresionante, sino también espantoso. En cualquier caso, no deben preocuparse. Era Alexi y Golo Bordok, quien estaba atado. Es más, no sintió ninguna molestia. Le llamaban con razón el más flexible del mundo. El tipo parece no tener huesos con sus ligamentos estirados al máximo. Puede doblarse en cualquier postura, poner las piernas detrás de la nuca, caer en un split de forma increíble, etc. Con esa flexibilidad inhumana, debería actuar con películas de terror. Imagínate lo espeluznante que podría llegar a ser. Pero Alexi prefiere utilizar sus supercapacidades, no para terrorizar, sino para impresionar a la gente. Actúa en el Circo du Soleil. El Circo du Soleil está considerado super prestigioso, con actuaciones de los mejores actores y acróbatas de circo. Nadie lo discute. Al mismo tiempo, hay tipos desconocidos, pero no menos duros que también pueden golpear con sus habilidades. Este equipo de acróbatas no realiza sus actos bajo la cúpula de un lujoso circo, sino en pleno pueblo, sobre la arena y sin ningún tipo de seguro. Todas estas enormes torres, drifts, saltos mortales y equipos de apoyo tienen un aspecto muy épico. Espero que se fijen ellos y los admitan en algún circo de primera. Tienen mucho talento. ¿Qué te parece? ¿Serías capaz de hacer un nudo con la lengua? Me parece que no hay mucha gente que pueda. Solo unos pocos son capaces de hacerlo. La chica no solo hace nudos con la lengua, sino que hace literalmente un patrón. Lo interesante es que lo hace a gran velocidad. En un par de segundos, hizo cadenas de un hilo rojo. Es poco probable que esta habilidad sea útil. A pesar de ello, parece épica e impresionante. Nuestro siguiente personaje de la selección tiene habilidades más útiles. Trabaja en la tienda de ropa y coloca la mercancía. Lo hace a la velocidad de la luz. Fíjate en lo rápido que coloca los vaqueros. Todo sucede en medio segundo o algo así. Posiblemente emplee unos dos minutos en colocar todos los productos en el escaparate. ¿Qué hacemos cuando necesitaremos transportar algunos dispositivos técnicos pesados? Por supuesto, llamamos a los cargadores o invitamos a un amigo e intentamos caer juntos a un objeto pesado de casa. ¿Qué hace este brasileño? Toma la iniciativa. Se puso un frigorífico a la espalda y se lo llevó fácilmente al cuello. ¿Crees que eso es todo? Es más, se montó en su bicicleta y se fue a algún sitio con esta carga. No perdió el equilibrio. El frigorífico no se cayó. Era un superhombre. No es ningún secreto que el fútbol de estilo libre no es una disciplina fácil. Se puede decir incluso el trivial patear la pelota está difícil para muchos. Por cierto, escribe en los comentarios qué recortean es. ¿Crees que es mejor que el que tiene esta chica? Me parece poco probable. Es perfecta jugando con una pelota, controlándola, mostrando sus habilidades y realizando trucos. Es más, todo esto con vestido y tacones, no con botas cómodas y pantalones cortos. Hay salto mortal hacia atrás y hacia adelante. Al mismo tiempo hay un salto hacia atrás en la dirección delantera. Suena extraño, ¿verdad? Sin embargo, no podemos llamar a este truco de otra manera. No basta con que se realizara ese salto mortal, sino que también formaba parte de una serie de otros elementos complicados. En el momento en que un acróbata realizar un salto, da la impresión que las leyes de la física han dejado de funcionar por un momento. Así de antinatural e increíble parecía. A continuación tenemos una habilidad difícil de describir de algún modo. La chica hacía equilibrios sobre una tabla de pie sobre un cilindro y lanzaba platos atrapándolos con la cabeza. Me parece que incluso al libro Guinness de los récords le resultaría difícil titular este récord. Después de todo, algunos tienen nombres de locos. En cualquier caso, la chica hizo un buen trabajo. No es tan fácil mantener el equilibrio y a la vez atrapar platos con el vértice. ¿Quién ha dicho equilibrio? Soy un experto en esto. Esto es lo que afirmó un monje del siguiente video, que salió a demostrar que las leyes de la física apenas le afectan. Cuando los turistas sufrían y resoplaban, intentando escalar una montaña muy alta, agarrándose las cuerdas, un embaucador budista subió fácilmente a la cima sobre sus dos piernas sin ningún apoyo. Es más, iba descalzo. Era algo así como Saitama de One Punch Man, pero en la vida real. Un cocinero realmente bueno puede preparar un plato con los ojos cerrados. Algunos lo perciben en sentido figurado, otros literalmente. Así es el chef Hiro Terada, que prepara sushi. Durante toda su vida ha cortado tantas verduras que ahora puede hacerlo con una venda en los ojos. Además, mantiene a una velocidad fenomenal todo. Los cortes son precisos y uniformes. No se ha lastimado ningún dedo al cortar. Si la cebolla empieza a ofender el ojo de Hiro y él llora, a pesar de eso, será capaz de completar una cebolla a ciegas. En general, se trata de una habilidad genial de este duro cocinero. Una parada en boxes es una parte obligatoria de cada carrera larga. La velocidad desempeña un papel muy importante. La gente que no está muy interesada en la Fórmula 1 puede pensar que una parada en boxes dura entre 10 y 15 segundos. Sin embargo, no es así. Ahora se tarda menos de dos segundos en poner al día el coche de carreras. Fíjate en la rapidez con la que los que paran en boxes realizan su trabajo. 1,82 segundos. Después, el piloto sigue conduciendo, ni siquiera puede descansar y relajarse. En el pasado, todo era mucho más largo. A mediados del siglo pasado, la parada en boxes podía durar dos a tres minutos. Así, el piloto podía relajarse y recuperar el aliento. Las ruedas se desmontaban manualmente. No había destornilladores, se martillaban los tornillos y el propio coche de carreras era revisado por un par de personas. En los últimos años, el progreso de las paradas en boxes ha sido considerable. Si eres un profesional, puedes convertirte cada cosa en un espectáculo, incluso cuando se trata de rellenar palomitas para clientes del cine. Jason de Estados Unidos no tiene rival en esto. Es un auténtico rey de las palomitas. Llena las bolsas de palomitas con rapidez y elegancia. Además, las hace girar sobre un dedo como si fueran pelotas de baloncesto. Este es el momento en el que la actuación previa a una película puede ser mucho más interesante que la propia película. A algunos les gustan las palomitas, a otros romper cocos con las manos desnudas. Todos los que han comprado cocos saben que es muy difícil romperlos con el puño. Sin embargo, este indio llamado Abish no tiene problemas con ello. Fíjate en la sutileza con la que rompe los cocos. Como si no fueran nuestras gruesas y no huevos de gallina con una cáscara fina. En 47 segundos se ocupó de 124 cocos. Batió el récord Guinness y demostró que es mejor no acercarse a él cuando está enfadado. Ya estamos hartos de forzudos y dobles de nuestro tiempo. Distraigámonos un poco con los más fuertes de los mitos y las leyendas. ¿Cuál crees que es el personaje más fuerte de los cuentos, hadas o mitos? Seguro que muchos de ustedes están pensando ahora mismo en Hércules. Sin duda, era increíblemente poderoso, pero hay un personaje que podría competir con él o incluso derrotarle. Este es Sun Wukong, también conocido como el Rey Mono. Es un personaje literario chino protagonista de la novela Viaje al Oeste. Junto con otros personajes, viaja de China a la India para alcanzar la iluminación. Este personaje no es tan superpoderoso como Omnipotente. Puede ser literalmente cualquier cosa. Por ejemplo, tenía 72 transformaciones. Estos son los diversos superpoderes del Rey Mono. Podía entrar y salir del infierno, expulsar al espíritu maligno, sumergirse en el agua y cualquier profundidad y sentarse en el fuego. Sun Wukong podía llevar montañas de un lugar a otro y soportar un peso igual al de una montaña. Controlaba el clima a su antojo, caminaba sobre el agua, su alma era libre de abandonar su cuerpo y cuando al Rey Mono le cortaron la cabeza, le creció una nueva. También podía coger la luna con la mano, atravesar paredes, beberse todo el mar o, por el contrario, no comer ni beber nada, alimentándose de la energía del cielo y de la tierra. Sun Wukong tragaba espadas enteras y era un excelente espadachín. Su arma principal era un enorme bastón mágico. Parece ordinario, pero en realidad pesaba casi 7 toneladas. Imagina cuánta fuerza hay que tener para ablandirlo con tanta facilidad. El Rey Mono era muy rápido y fuerte, lanzaba hechizos, podía multiplicarse, etc. En resumen, era invencible y esencialmente inmortal. Un día, Sun Wukong se autoproclamó Gran Sabio, igual al cielo. Esto fue un insulto para el emperador de Jade, ya que significaba que Sun Wukong se había declarado igual al emperador. El Rey Mono incluso enboruló un estandarte con su nuevo apodo. El emperador de Jade, enfurecido, envió todo un batallón de soldados para arrastrar al Rey Mono, pero Sun Wukong los derrotó a todos fácilmente. Después de eso, solo se burló más del emperador. Más tarde, el emperador le envió dos batallones, pero Wukong se ocupó de ellos sin la menor dificultad. Solo Buda fue capaz de someter a este todopoderoso embaucador. Buda, viendo las payasadas egoístas de Wukong, lo colabó bajo una montaña tan pesada que ni él mismo podía levantarla. El Rey Mono estuvo bajo esa montaña durante 500 años. ¿De qué Hércules estamos hablando después de eso? En mi opinión, Sun Wukong podría haberse enfrentado a él sin demasiados problemas. Sin embargo, el siguiente forzudo de esta recopilación se considera más que real y también es asiático. Saito Musashito Benkei, o simplemente Benkei, era su nombre. Era un monje guerrero japonés, un hombre enorme de dos metros de altura, que poseía una fuerza monstruosa. Benkei era un monstruo de las armas. Portaba siete armas, desde una espada, un garrote y un hacha, hasta una hoz, un martillo e incluso una sierra. En grabados y fotografías, Benkei aparece a menudo con todo un arsenal de armas. Creo que este es el aspecto que tendrían los protagonistas de GTA en la vida real, llevando docenas de armas diferentes en los bolsillos. Un día, Benkei se encontró en su camino con Minamoto no Yoshitsune, un señor de la guerra y samurái japonés. Benkei, confiando en su fuerza arrolladora, intentó arrebatarle la espada a Yoshitsune, pero fue derrotado por la habilidad del samurái, que revoloteaba a su alrededor como una mariposa. Impresionado por las artes marciales de Yoshitsune, Benkei se convirtió en su fiel amigo y sirviente. Su historia duró hasta 1789, cuando tuvo lugar la batalla del río Koromo. Estaban rodeados por una fuerza enemiga de varios centenares de soldados que persiguen a Yoshitsune por ser un proscrito. Yoshitsune, vionda la desesperación de su situación, se retiró al castillo para poner fin ritualmente a su viaje como corresponde a un samurái, es decir, para hacerse el harakiri. Benkei permaneció en el puente hacia el castillo y se aseguró de que su señor no fuera interferido. Comenzó a contraatacar. Los soldados intentaron entrar en el castillo, pero el estrecho puente les impidió eludir al monje guerrero. En una lucha cuerpo a cuerpo y con espadas, el poderoso Benkei derrotó fácilmente a 300 hombres. Estos son los soldados, retrocedieron y empezaron a dispararle con arcos. El monje guerrero recibió las flechas con dignidad, como si nada. Cuentan las leyendas que estaba literalmente atascado de flechas, eran tantas que parecían gotas de lluvia. Sin embargo, Benkei no solo no se rindió, sino que ni siquiera cayó. Siguió en pie y solo cuando un caballo pasó a toda velocidad junto al guerrero. Este cayó porque la corriente de aire le hizo perder el equilibrio. Hacía tiempo que había muerto, pero siguió en su puesto como el sirviente más fiel del mundo. En relación con esta leyenda, el idioma japonés tiene incluso una expresión. La muerte en pie de Benkei. Por cierto, una cosa interesante está relacionada con estos dos guerreros, más concretamente con Yoshitsune. Fue este samurái quien se convirtió en el prototipo de Luke Skywalker, de la Guerra de las Galaxias. Además, George Lucas se inspiró en el viaje de Benkei y Yoshitsune para crear sus personajes. Y el propio Yoshitsune, que también puede considerarse uno de los hombres más fuertes de la historia, se convirtió en un estandarte y modelo del samurái sin parangón. Ahora fíjate en esta toma. Esta estatua en bajo relieve muestra a un hombre sujetando a un león. No un cachorro de león, sino un león. Para mí, esto lo convierte automáticamente en uno de los hombres más grandes y fuertes de la historia de la humanidad. Se trata de Gilgamesh. El igual que los valientes guerreros japoneses de los que he aprendido, fue una persona real. Pero de nuevo, como en el caso de aquellos homorais, la historia de Gilgamesh se exagera en las leyendas. Pero lo primero es lo primero. El verdadero Gilgamesh fue el gobernante de la ciudad sumeria de Uruk, desde finales del siglo XXVII hasta principios del siglo XXI a.C. Gilgamesh era considerado un muy buen gobernante. Tanto es así que sus hazañas eran alabadas por casi todo el mundo. Como resultado, Gilgamesh se convierte en un personaje importante de los mitos y leyendas sumerios. Gilgamesh es el protagonista de la epopeya de Gilgamesh, una de las obras literarias más antiguas del mundo. La mayor obra escrita es cuneiforme y la mayor obra literaria del Antiguo Oriente. Es en esta obra donde se revela el poder demencial de Gilgamesh. Según la historia, es un semidios y un gigante. No en vano sus estatuas lo representan sosteniendo un león. En la primera mitad de la epopeya, Gilgamesh se enfrenta a Enkidu, un salvaje tan fuerte como él. Entre ellos se produce un duelo, pero ninguno de los dos consigue vencer. Después se hacen amigos y ambos comienzan a realizar hazañas. Aquí es donde comienza a desplazarse todo el potencial de Gilgamesh. Por ejemplo, venció a Jumbaba, un monstruo gigante con una fuerza feroz. Derrotó un toro muy fuerte enviado por la diosa Ishtar, y también cortó el árbol más grande del mundo. Se enfrentó fácilmente a una manada de leones, taló 120 árboles tras semanas de viaje ininterrumpido y agotador, y en solo tres días recorrió una distancia que eso una persona normal solo habría recorrido durante un mes y medio. Por cierto, su amigo Enkidu no siempre estuvo con él. Tras derrotar al toro, los dioses se enfadaron y acabaron con Enkidu, por lo que Gilgamesh quedó aplastado por el dolor. Al final de la epopeya, los dioses le permiten comunicarse con el espíritu de Enkidu, y éste le cuenta a lo sombrío que es el destino de los muertos. Esta epopeya nos dice que nadie puede evitar la muerte, ni siquiera alguien tan omnipotente como Gilgamesh, pero era un hombre tan poderoso que se convirtió en el soberano del inframundo después de la muerte. La siguiente es otra épica, esta vez un poema, y se llama Beowulf, por el nombre del protagonista. Probablemente habían oído este nombre en alguna parte, y algunos incluso habrían oído hablar del propio Beowulf, pero no mucha gente sabe por qué es famoso, lo fuerte que es, etc. La vida de Beowulf es la clásica historia de cómo convertirse en héroe, el viaje de lo más bajo a lo más alto. De niño, a los miembros de su tribu les parecía débil indefenso, inútil en la batalla, y era objeto de desprecio. Pero con el tiempo se convirtió en un guerrero excepcional y un forzudo increíble. En cuanto a la fuerza, Beowulf era un nadador increíble. También se le llamaba el hombre más fuerte del planeta. En una de sus manos se concentraba la fuerza de 30 personas. Gracias a ello, fue avanzado por sus victorias sobre monstruos marinos. En algún momento llegó a la tierra de los daneses, las antiguas tribus germánicas que se encontraban en el territorio de la actual Dinamarca. Allí, Beowulf se enteró de que durante 12 años este pueblo ha sido aterrorizado por un monstruo llamado Grindel. Beowulf decidió enfrentarse a él. El guerrero derrotó al monstruo sin ayuda de nadie, y el pueblo comenzó a festejar. Pero no era el final. A medianoche apareció la amada de Grindel, un enemigo aún más aterrador precedente de las profundidades del mar. Para derrotarla, Beowulf tuvo que descendar a sus guarida marina y pantanosa, donde todos temían ir. Logró derrotar al enemigo y se reunudó el festín. Beowulf llevaba 50 años gobernando, pero aún tenía que luchar contra el jefe final, un dragón que se vengaba de la gente por invadir el tesoro que custodiaba. Cuando estalló la batalla, Beowulf desenvainó su espada y golpeó al dragón con tal fuerza que la hoja se hizo añicos. Otro guerrero le dio inmediatamente al héroe una espada de repuesto. Pero ya era demasiado tarde. El dragón infligió una herida mortal a Beowulf, pero el héroe consiguió matar al dragón, lo que supuso un digno final para su heroica vida. Lo más probable es que Beowulf no tenga prototipos y que tal persona no existiera. La apopeya del héroe es, de hecho, una mezcla de diferentes cuentos y mitos. Beowulf estaba dotado de las mejores cualidades y un poder increíble, lo que le convierte en uno de los más fuertes, así como las personas más valientes de la historia. El siguiente héroe poderoso se compara a menudo con Hércules y Aquiles, pero es mucho más o menos famoso que ellos. Se trata de Kukuchulain, el héroe de los mitos irlandeses. A diferencia de muchos otros héroes que revelan sus mejores cualidades de adultos, o al menos a una edad temprana, Kukuchulain se hizo famoso de niño. Se hizo rápidamente con las ciencias y adquirió un poder tan fulgurante que ninguno de sus compañeros pudo competir con él. Cuando Kukuchulain tenía seis años, fue atacado por un enorme perro guardián. Podría haberse enfrentado a cualquiera, pero no a un nombre tan fuerte. Kukuchulain lo mató, pero solo en defensa propia. Juró a Kukulain, el dueño del perro, que le encontraría otro, pero que hasta entonces protegería su hogar. A partir de ahora, pasó a llamarse Kukuchulain, que en inglés puede traducirse como el sabueso de Kukulain. También era tabú para Kukuchulain comer carne de perro. A la misma edad, derrotó a todos los enemigos adultos que invadieron el reino. Esto preocupó y asustó incluso a los holgareños, hasta el punto de que le obligaron a meterse en un barril de agua helada. Pero el joven guerrero estaba tan acolorado que el barril reventó. El truco se repitió y el agua hirvió. Kukuchulain no se enfrió hasta el tercer barril. Ya de joven, después de formarse y convertirse en un maestro de su oficio, volvió a defender el reino. Para detener al ejército enemigo, el leore se plantó en el vado por donde iba a cruzar el ejército y declaró que, según la antigua ley, él, como representante del reino, desafiaría al guerrero más fuerte. Hasta que no se ha derrotado en un combate uno contra uno, no se moverá. El desafío fue aceptado y empezaron a salir guerreros del ejército para luchar contra el semidios. El hombre fuerte los derrotó uno a uno sin mucha dificultad. Esto duró meses. En la batalla, incluso derrotó a una hechicera que adoptaba la forma de varias bestias. Al final, derrotó tanto al ejército que éste quedó reducido y no pudo capturar al reino. Kukuchulain era todopoderoso y derrotó a todos, pero al final fue vencido. En algún momento rompió el tabú comiendo carne de perro. Perdió el instante parte de su fuerza y sus enemigos aprovecharon de ello. Con la ayuda de lanzas mágicas, el todopoderoso Kukuchulain fue herido de muerte. Se ató a una enorme roca para morir de pie. Kukuchulain era tan temido que incluso el lebre ya sin aliento temía que él se le acercaran para ver si estaba muerto. Solo cuando un cuervo se posó en su casco, los enemigos se dieron cuenta de que el semidios ya estaba muerto. Desde entonces, ese fuerte guerrero se ha convertido en uno de los principales héroes de Irlanda y en un símbolo de la lucha por la independencia del país. Las leyendas son leyendas, pero hay personas reales cuyo atletismo es igual de difícil de creer. Helmut Strobel El austriaco Helmut Strobel es conocido por ser el culturista más musculoso del planeta. Su altura es de unos 190 centímetros y su peso es de 95 kilogramos. Y parece que todos estos kilos están representados solo por piel, huesos y músculos. Según el propio Helmut, su cuerpo no tiene más de un 4% de grasa. Pero algunos investigadores creen que esta cifra puede estar en torno a cero y es de creer. Si observamos el cuerpo de Helmut, podemos ver todos los músculos con gran detalle, como en algún libro de anatomía. Ahora Helmut tiene más de 50 años y empezó a entrenar a los 16. Según Helmut, construyó su cuerpo ultradelgado sin productos químicos ni esteroides. Solo mediante un programa de entrenamiento especial, una nutrición adecuada y su propia perspectiva especial. Por supuesto, la buena genética desempeñó un papel, pero lo más importante es el ejercicio regular. El atleta rara vez falta los entrenamientos y gracias a ello mantiene el estatus de culturista más esbelto del planeta. El relieve ultra desnudo de Helmut Strobel es muy raro, pero no es único. Hay otros hombres secos en el mundo de los culturistas, por ejemplo, Sean Reff. Su cuerpo tampoco tiene prácticamente nada de grasa. Los estudios han demostrado que su figura se acerca al mínimo absoluto. Este resultado es una combinación de dos factores muy inusuales. En primer lugar, el entrenamiento especial. El atleta asegura que debe su forma a un sistema especial de entrenamiento. 50 repeticiones de cada ejercicio con un descanso mínimo entre series. El resultado son 200 repeticiones de cada grupo muscular en una sesión de entrenamiento. Es un entrenamiento infernal que solo un cuerpo único puede soportar. En segundo lugar está la nutrición. Reff casi no toma carbohidratos durante todo el año y come 2,5 kilos de carne junto con verduras, pescado y fruta a diario. La combinación de una dieta tan inusual y unos entrenamientos muy extenuantes hacen que su cuerpo se reseque al máximo. Al mismo tiempo, Sean consigue ganar 2 kilos de músculo magro cada año. Y estos 2 kilos no solo se ahorran, sino que se añaden cada año. Rizak Hakim Hasta 2016, el australiano Rizak Hakim era un tipo corriente con una buena musculatura, pero entonces decidió poner especial énfasis en el alivio y mejorar sus músculos con un secado extremo. El resultado no se hizo esperar. Ya en 2017, Rizak podía presumir de un relieve bien desarrollado, y ahora este relieve está llevado casi al máximo. El tipo no tiene más de un 5% de grasa corporal. Se pueden ver todas las venas y los músculos del torso de Hakim, y el propio culturista ha sido llamado el hombre sin piel. A diferencia de Sean Rees, que habló largo y tendido sobre el secreto de su relevo, Rizak prefiere mantener todo en secreto. Por ello, mucha gente cree que Rizak se droga. Incluso han hecho una lista aproximada de lo que Rizak claramente abusa. Además de los esteroides anabólicos, se incluyen los diuréticos, que deshidratan artificialmente el cuerpo. No sabemos si es cierto, pero ni siquiera con fármacos es fácil secar el cuerpo hasta tal punto. Evidentemente, se trataba de un entrenamiento muy duro. Eleonora Dobrinina En este episodio también hay una chica. Eleonora Dobrinina, de Bulgaria, puede llamarse la culturista femenina más deshecha del planeta. En este episodio podría desafiar incluso a los culturistas desechos, porque durante las competiciones, la cantidad de grasa en su cuerpo no supera el 4%. Hay que decir que debido a las características del cuerpo femenino, tal cifra es casi inalcanzable y un resultado imposible. Pero Eleonora demuestra que todo es posible. La chica empezó a entrenar a los 16 años, pero muchas veces lo dejó. Tras dar a luz, Eleonora ganó peso y entonces decidió ponerse en forma. Desde entonces, la búlgara se ejercita 5 veces por semana, dando preferencia al entrenamiento cardiovascular y a las repeticiones múltiples de cada ejercicio. No se olvida de su dieta. Excluye todos los productos poco saludables y toma hidratos. De carbono, en muy pocas ocasiones. Según Eleonora, no toma medicamentos diuréticos ni otras sustancias. Su cuerpo es completamente natural. Todos estos atletas extremadamente destrozados pueden considerarse con seguridad algunos de los culturistas más inusuales del mundo, pero hay otros culturistas extraordinarios y atípicos que te sorprenderán. Sigue atento para ver a estas personas inusuales. ¿Qué pensamos de los culturistas típicos? Normalmente son tipos grandes que lo tienen todo hinchado, desde las caderas y los hombros hasta la espalda, el pecho y los abdominales. Difícilmente podemos imaginarnos a un culturista así, ¿verdad? Por eso Big Lenny puede calificarse de insólito y extraordinario. Se trata de uno de los culturistas más absurdos y extraños del planeta. Es alto, pesado y grande en general, pero sus proporciones están muy lejos de los ideales y estándares convencionales del culturismo. Pero esa es la característica de Big Lenny. No le importan las proporciones, los regímenes de entrenamiento, la nutrición adecuada y cosas por el estilo. Es básicamente el showman del mundo del culturismo. Graba su vida en cámara y la publica en YouTube. Hace el tonto en el gimnasio y come huevos crudos. El grandulón sabe burlarse de sí mismo. Hablando de su figura, que dista mucho de ser culturista, no es de extrañar que tenga muchos fans y seguidores. Es más interesante seguirle que a muchos culturistas normales y corrientes. Continuando con el tema de la apariencia típica de los culturistas. Solemos imaginarnos a estos atletas no solo musculosos, sino también grandes, ¿verdad? A menudo pensamos que son altos. Por eso mucha gente no puede llamar culturistas a Caleb Mutombo, porque en el mundo de los deportistas es un auténtico bebé. Solo mide 113 centímetros y pesa unos 35 kilos. Sin embargo, estos son los parámetros que hacen admirar a Caleb. Este atleta sudafricano padece una grave peculiaridad. A los 14 años, el cuerpo de Mutombo dejó de desarrollarse y crecer. E incluso antes de eso, el chico se desarrollaba lentamente. Tenía dificultades con su marcha y su cuerpo crecía de forma asimétrica. Una de sus piernas casi no funcionaba, por lo que tenía que desplazarse con muletas. En el lugar de Caleb, mucha gente no pensaría en el culturismo ni en ningún deporte en general, pero el chico no se rindió. Según él, la debilidad es una elección y cualquiera puede hacerse fuerte. A pesar de sus peculiaridades, Caleb va al gimnasio, levanta mucho peso y presume de un cuerpo impresionante. Mutombo incluso actúa en competiciones y gana premios en ellas. Actúa en igualdad de condiciones con personas que gozan de buena salud. En resumen, solo puedo rendirle pleitesía a este tipo. Nick Scott En el instituto, Nick Scott sufrió un grave accidente de coche. Como resultado, quedó casi completamente paralizado de cintura para abajo. Durante la rehabilitación, Nick ganó peso en exceso. Parecía que estaba condenado. Después de todo, solo le esperaba una silla de ruedas, falta de movilidad y debilidad. Eso es lo que habría pensado mucha gente, pero no Nick. Scott hizo lo que haría un verdadero guerrero y empezó a luchar con la vida yendo al gimnasio. Los resultados de sus años de lucha son asombrosos. En las imágenes en las que no se ve la silla de ruedas, ni siquiera se nota que este tipo está limitado físicamente. Sus músculos serían la envidia de muchos culturistas sanos. Scott perdió el peso que le sobraba, se abultó y consiguió un relieve impresionante. Por el camino, se convirtió en campeón en varias competiciones paralímpicas. En algunas de ellas, incluso sorprendió al público al levantarse brevemente de su silla de ruedas. Entre otras cosas, Nick es un orador público y entrenador, que ofrece programas de entrenamiento y comparte sus experiencias vitales. Su receta es sencilla. Si realmente quieres algo, tienes que conseguirlo. Nick Scott es sin duda un tipo poderoso. Sin embargo, hay muchos otros culturistas fuertes en el mundo que no pueden usar las piernas, así que en su caso no puede considerarse único. ¿Y un culturista sin brazos? Eso me parece mucho más inusual. Así es Barbie Thomas. En un accidente a los dos años, Barbie perdió los dos brazos. Thomas no se rindió. Se aceptó a sí misma tal y como era, además de aprender a vivir sin manos. La niña hace fácilmente la compra, conduce el coche, envía mensajes de texto a sus amigos, cocina, etc. Y lo hace todo con los pies. También se dedicó al deporte. Su primera afición fue la natación, que le proporcionó algunas victorias seguras. Más tarde, Barbie decidió probar el culturismo. La gente de su entorno se mostraba escéptica entre la decisión de la chica. Incluso, su entrenador no creía especialmente en el éxito. Thomas se lo tomó como un reto. Empezó a entrenar con más ahínco y finalmente se convirtió en campeona. Además, Barbie es bailarina. Combina con éxito sus carreras de atletas y bailarina con su vida personal. Barbie está criando a sus hijos y espera que hereden sus cualidades de luchadora. Juan Vicente Pérez Mora Actualmente, este hombre es el más viejo del mundo. Para ser más precisos, es el hombre más viejo del planeta. Y ostenta el récord oficial. Juan Vicente Pérez Mora es venezolano y cumplió 114 años el pasado mes de mayo. Desde muy joven, Juan trabajó con su padre y sus hermanos en granjas y plantaciones donde cosechaba granos de café y cañas de azúcar. ¿Por qué necesita esta información? Según el propio Supercentenario, el trabajo es el secreto de la longevidad. Juan cree que el trabajo duro contribuye a vivir muchos años. Si ya has empezado a alegrarte de que vivirás tanto como él, porque también trabajas duro, no te engañes. Un trabajo sedentario en la oficina o a distancia, y el trabajo en las plantaciones, comparable a una dura actividad física, sigue siendo cosas distintas. De hecho, las palabras de Juan pueden interpretarse de la siguiente manera. La actividad física dura contribuye a la longevidad, y es difícil discutirlo. Además, el venezolano dijo que hay que acostarse temprano, descansar en vacaciones, amar a Dios y llevarlo siempre en el corazón. No son malos consejos, pero hay consejos más interesantes. Por ejemplo, un consejo de otro Supercentenario, Jiromon Kimura. Este, como habrán comprendido, es japonés, y los chicos de este país saben mucho de longevidad. Así que merece la pena escucharles, especialmente a Jirom, que es oficialmente el hombre más viejo de todos los tiempos. Vivió 117 años y falleció en 2013. Como a Juan, a Jirom le encantaba trabajar. Sin embargo, no en una granja o plantación, sino en la oficina de correos donde trabajó la mayor parte de su vida. Pero para ser justos, él también trabajó en una granja, y lo hizo a una edad muy avanzada, hasta los 90 años. Sin embargo, Jirom creía que no debía su longevidad al trabajo físico, sino a una rutina especial. Por ejemplo, el japonés se levantaba todos los días a las 7.30 de la mañana. Probablemente muchos de ustedes en este punto dejaron de querer ser centenarios, porque dormir mucho es un verdadero placer. Pero esperen, eso no es todo. Jirom prestaba una atención no menos importante a la nutrición. Siempre comía una pequeña porción y nunca se excedía, aunque el plato fuera muy sabroso. No fumaba, pero podía beber un poco de alcohol. Eso sí, muy raramente y en dosis muy pequeñas. Además, el japonés leía mucho para que su cerebro no empezara a morir prematuramente. Jiremon Kimura era definitivamente genial, pero la historia conoce a otro supercentenario que le ganó incluso a él. Me refiero a Li Qin Yuan, de China. Se cree que vivió 256 años. Por supuesto, no se trata de un recorte oficial. Muchos creen que su edad es muy exagerada. Aunque Li no es una persona concreta, sino una imagen colectiva de un anciano y sabio chino. Pero también compartió los secretos de la longevidad. ¿Por qué no aprenderlos? Y el secreto es muy simple. Y aquí hay una cita directa. Mantén un corazón tranquilo, siéntete como una tortuga, camina ágil como una paloma y duerme como un perro. Estas son las palabras atribuidas a este hombre, cuya existencia aún no está clara. En cualquier caso, toma nota, sale a la calle, busca una paloma e intenta caminar como ella. También hay supercentenarias increíbles entre las mujeres, así que te sugiero que también les eches un vistazo. Tal vez tengan sus propios secretos. La primera es María Brayas Morera, española nacida en América. En la actualidad, María es la persona más anciana del planeta. En marzo cumplió 116 años. Hay que reconocer que tiene un aspecto increíble. No parece que tenga 116 años en absoluto. Personalmente diría que ni siquiera tiene 100 años. María cree que el secreto de su longevidad reside en la calma. Las buenas relaciones con los seres queridos, la estabilidad emocional, la falta de remordimientos y evitar a la gente tóxica. Bueno, por fin nada de trabajo agrícola, nutrición adecuada y caminar como una paloma. Parecería que esto es todo. Solo hay que ahuyentar a los tóxicos y mantener a la gente buena a tu alrededor. Pero entonces, María añade, la longevidad es cuestión de buena genética y suerte. Y no se puede discutir. La española es increíblemente afortunada. Podría haber muerto un montón de veces porque sobrevivió a dos guerras mundiales, a la guerra civil española, a la pandemia de gripe española e incluso tuvo COVID-19. Por lo visto, la vida la quiere mucho. Jean Calment He aquí otro supercentenario que ha superado a todos los demás en edad. Sí, sí, a todo el mundo. Jean Calment es la persona de más edad que ha vivido en la Tierra, cuyas fechas de nacimiento y muerte están documentadas. En el momento de su muerte, en 1997, esta francesa tenía 122 años. Por cierto, Jean es la única persona cuya edad documentada al morir supera los 120 años. Date cuenta, Jean vivió una vida tan larga que en su juventud conoció personalmente a Vincent Van Gogh y vio la invención del avión por los hermanos Wright. Y en su ejes podía utilizar un teléfono móvil. Su edad es sorprendente, pero aún más sorprendentes son los secretos de su longevidad. Por un lado, siempre vivió ricamente. Nunca trabajó y por eso tuvo mucho tiempo para todo tipo de actividades, desde largos paseos y natación hasta tenis y esgrima y ciclismo. Eso es bueno para la salud. Innegablemente. Pero por otro lado, comía mucha carne frita poco saludable. Comía un kilo de chocolate a la semana. Bebía mucho vino y fumaba. Por cierto, fumó durante 95 años, lo que probablemente sea un récord mundial. Por ello, Jean Calment es considerado un fenómeno en el mundo científico. Los investigadores afirman que su caso es anormal. Si se tiene en cuenta el tabaquismo, todos los supercentenarios no fumaban en absoluto o fumaban muy poco. No se puede hablar de 95 años fumando. Pero Jean se ha convertido en una excepción especial. Los científicos se preguntan cuál es el secreto. La genética, una afortunada combinación de circunstancias o algo más. Alguien piensa que todo el secreto de la super longevidad de la francesa estaba en una actitud positiva ante la vida. Dicen que no se preocupaba por lo que no podía influir. En cuanto a mí, se puede vivir una vida muy larga con una actitud ante la vida. Y en general, hoy has aprendido muchos secretos sobre cómo prolongar tu vida. Y sin embargo, en mi opinión, mucho depende de la genética y de la suerte. Así que no todo el mundo estará destinado a vivir una vida muy larga. ¿O tal vez me equivoque? Al fin y al cabo, hoy en día la ciencia se está desarrollando tan activamente que los científicos no solo están encontrando formas de prolongar la vida. Están literalmente encontrando e inventando formas de conseguir la inmortalidad. Puede que pronto sea una realidad. ¿Cómo planean exactamente los científicos engañar a la muerte? Permanece atento y los sabrás. Células madre La primera opción para engañar a la muerte es utilizar células madre. Todos hemos oído hablar de las células madre, pero ¿sabemos qué son realmente? En palabras sencillas, las células madre son las células precursoras de todas las células y tejidos de nuestro cuerpo. Son células humanas inmaduras, indefinidas y básicas que pueden autorrenovarse, dividirse y convertirse en células de cualquier órgano y tejido. Para decirlo de forma aún más sencilla, las células madre suelen denominarse reparadoras. Curan y restauran las funciones normales de los órganos dañados, y a un nivel especial de destreza de cirujanos y terapeutas, son capaces de curar incluso enfermedades muy graves hasta el cáncer. Las células madre también pueden restaurar el hígado afectado por cirrosis, el corazón que ha sufrido un infarto, y muchos otros órganos, literalmente cualquier órgano. Cuando somos jóvenes, tenemos suficientes células madre, pero cuando envejecemos, hay menos. En consecuencia, ya no tienen tiempo de reparar el cuerpo con la misma eficacia. Pero esto puede cambiar en el futuro. Si los científicos desarrollan sus habilidades en el campo de las células madre, su trasplante y otras cosas podrán curar cualquier órgano y enfermedad. En teoría, esta podría ser una forma de vivir sin fin. Existe otra opción, extraer células madre de un bebé, cuyo cuerpo aún está absolutamente sano y perfecto. Pueden multiplicarse en grandes cantidades para el futuro y congelarse. Más tarde, estas mismas células pueden plantearse en un bebé ya crecido, proporcionando a su cuerpo una regeneración sin fin. Anulación de la vejez. Incluso, si lo de las células madre funciona y una persona tiene órganos eternamente sanos, puede empezar a envejecer exteriormente. Y la inmortalidad solo mola cuando se es joven. No mola vivir eternamente en un cuerpo flácido y enfermo con un montón de arrugas, ¿verdad? No hace falta beber sangre como un vampiro para librarse de la vejez externa. Los científicos creen que basta concentrarse en las células senescentes. Son células zombies. Son células envejecidas que han dejado de dividirse pero que aún no han muerto. A medida que el cuerpo envejece, aumenta el número de estas células. Esta acumulación se considera aún un signo clave del envejecimiento y también está relacionada con diversas enfermedades, entre ellas el cáncer. Para mantener el cuerpo libre de enfermedades y destruir la vejez, los científicos sugieren eliminar estas células zombies. Esto ya se puede hacer con algunos fármacos y tiene cierto efecto. Pero existe el problema de que, según las investigaciones de los científicos, algunas células senescentes siguen siendo necesarias y los fármacos suelen destruirlas todas indiscriminadamente. Existe otra opción, renovar las células senescentes que vuelvan a la vida. Para ello, los científicos están desarrollando un fármaco basado en el resveratrol, contenido en pequeñas cantidades en el vino tinto y en las vallas. Hasta ahora, todo esto se encuentra todavía en un nivel casi embrionario, y los científicos tienen todavía mucho trabajo por hacer. Pero es posible que en unas décadas puedan desarrollar una cura para la vejez, que se pueda comprar en cualquier farmacia. Sangre. El envejecimiento puede anularse, o al menos, ralentizarse considerablemente con la ayuda de la sangre, o más exactamente de su transfusión. Hoy en día, la transfusión de sangre es utilizada casi siempre con un único fin, salvar la vida de una persona. Pero en el futuro, este procedimiento puede utilizarse activamente para ser inmortal a una persona, o al menos, para aumentar la duración de su vida. Los científicos han descubierto sustancias químicas en la sangre de organismos jóvenes que pueden debilitar el proceso de envejecimiento. Tres grupos independientes de investigadores llegaron a esta conclusión a la vez, realizando experimentos con ratones. Transfundieron la sangre de ratones jóvenes a ratones viejos, y observaron que los ratones viejos habían mejorado su memoria y sus capacidades cognitivas. Era como si se recobenecieran internamente tras un solo procedimiento de este tipo. Además, los ratones viejos tenían más resistencia y fuerza muscular. Lo mismo puede hacerse con los humanos. Sin embargo, no está muy claro si tomarán sangre de donantes jóvenes que se atrevan a hacerlo voluntariamente. O los científicos aprenderán a producir sangre joven artificialmente. En cualquier caso, se trata de otro ladrillo en la construcción de la inmortalidad biológica en el futuro. Existe una empresa como BioViva. Fundada en 2015, es una empresa de investigación que estudia los efectos sobre el proceso de envejecimiento en el cuerpo humano. La directora de la empresa, Elizabeth Parrish, decidió no posponer las cosas y casi inmediatamente después de la creación de BioViva, llevó a cabo un experimento genético en sí misma. Planeaba rejuvenecerse con la ayuda de la terapia génica. Elizabeth se sometió a dos cursos de terapia génica, uno para evitar la pérdida de masa muscular y otro para aumentar la producción de telomerasas. En términos sencillos, se trata de una enzima que retrasa el envejecimiento. Puedes ver los resultados por ti mismo. Este es el aspecto de Elizabeth en 2016, tras completar el curso. Y este es su aspecto un año después. La mujer consiguió no solo detener el acortamiento de las telomerasas que afectan al envejecimiento, sino también rejuvenecer su aspecto. Según sus estimaciones, rejuveneció 20 años. La terapia génica es otra forma de engañar a la muerte. Analizando y pirateando el genoma, se puede conseguir que el cuerpo deje de envejecer, al menos durante una parte del tiempo. Además, la terapia genética es también la clave en la lucha contra algunas enfermedades extremadamente graves. Por ejemplo, en una ocasión los científicos consiguieron curar a una paciente de una forma incurable de leucemia en solo ocho días, todo gracias a la piratería genética. El lado positivo de esta terapia es que sus efectos y resultados son casi 100% positivos. El lado negativo es que hay que analizar con mucho cuidado qué es exactamente lo que hay que hackear antes de empezar, ya que de lo contrario, cambiar el gen equivocado no devolverá a la juventud y también puede matar a un ser humano por completo. Pero muchos futurologos son optimistas. En su opinión, pronto la genética se desarrollará en una escala increíble. Los científicos podrán identificar los genes responsables de determinadas enfermedades y aprenderán a reorganizar el genoma para librar a la humanidad de muchas enfermedades. En teoría, esto podría eliminar por completo el envejecimiento y conceder la inmortalidad. Aunque la tecnología genética ya se utiliza para luchar contra el envejecimiento, sigue pareciendo futurista y poco realista, pero este no es el límite. Los científicos son capaces de sorprender aún más, porque su plan es vencer a la muerte con la ayuda de la nanotecnología. Hasta aquí suena bien, ¿verdad? Pero, ¿y si te dijera que estoy hablando de nanorobots? A grandes rasgos, se trata de cosas muy, muy diminutas que pueden insertarse en el cuerpo humano y allí, como instrumentos que han cobrado vida, parcharán la zona necesaria o algún órgano y restablecerán su salud. Suena algo fantástico, pero de hecho, incluso este método ya está en uso. Sin embargo, hasta ahora no se utiliza para hacer inmortal a una persona. Básicamente, estas diminutas cosas se introducen en el cuerpo de los pacientes con cáncer, detectan la zona afectada y empiezan a destruir las células cancerosas, dejando ilesas las células sanas. En general, son el tipo de soldados que realizan operaciones de barrido de alta precisión. Los nanorobots también pueden curar los intestinos y las microflora. Este campo se está desarrollando y le ve en futuro. Es posible que dentro de 20 o 30 años se vendan en todo el mundo conjuntos de nanorobots de este tipo. Se introducen varios cientos de miles de estas diminutas cosas en el cuerpo. Toman sus posiciones y empiezan a controlar para que no se desarrolle nada nocivo en el organismo. Los nanorobots destruirán inmediatamente la enfermedad de raíz, no permitirán que el cuerpo envejezca y con el tiempo lo harán inmortal. Y sin embargo, todos estos métodos de anulación de la vejez, erradicación de enfermedades, etcétera, no pueden calificarse de plenamente eficaces. Es poco probable que las células madres sean capaces de ayudar a todos los órganos. Los medicamentos para la cancelación de la vejez pueden tener efectos secundarios. Las transfusiones de sangre no funcionarán para siempre. Los médicos pueden meter la pata con los genomas y los nanorobots pueden simplemente apagarse o incluso iniciar su ascenso de las máquinas dentro del cuerpo humano. Lo que quiero decir es que es poco probable que el cuerpo pueda vivir para siempre, pero es muy posible que la conciencia no tenga fecha de caducidad y tal vez sea necesario trabajar con ella. Por el momento es la forma más irreal, pero la más eficaz de conseguir la inmortalidad, al menos eso creo. La esencia es aprender a transferir la conciencia a algún portador y después de la muerte del cuerpo físico es necesario transferir la conciencia del portador a otro cuerpo. La apariencia y todo lo demás cambiará, pero la persona seguirá siendo la misma, con los mismos recuerdos, experiencias y otras cosas. Será la misma persona, pero en otro cuerpo. Y luego, desde este cuerpo, la conciencia puede transferirse a otro cuerpo y así sucesivamente. Creo que lo has entendido. También los científicos intentan ya encontrar opciones para aprender a transferir toda una conciencia a una nube, como hacemos con los archivos de un ordenador. De momento, el éxito no está ni cerca, pero si dan con otra forma de transferir la conciencia, podemos decir con seguridad, la humanidad ha alcanzado la inmortalidad. Los humanos podemos vivir más de 100 años. ¿Pero sabías que hay criaturas en nuestro planeta que pueden vivir 200 años o más? A continuación, te lo contamos. Islas tropicales. Los primeros viajeros a estos lugares escribieron repetidamente en sus memorias o contaron a sus conocidos que habían visto ratas gigantes. Según la gente, algunas de ellas podían incluso compararse con gatos o perros pequeños. En cuanto a esta información llegó a los científicos, se dirigieron inmediatamente allí e intentaron encontrar al menos algún rastro de estas maravillosas criaturas. Pero las expediciones fracasaron y los exploradores regresaron a casa sin nada. Pasaron unas décadas más y las ratas anómalas empezaron a considerarse algo mítico, inventado por los lugareños para traer la atención de los demás. Es más, los científicos llegaron a explicar la desaparición de los roedores. Dijeron que como la gente llegó a las islas, taló los bosques, tuvo perros y demás. Las ratas simplemente se extinguieron con el tiempo. Pero 80 años después ocurrió algo que claramente nadie esperaba. Un roedor que salía arrastrándose de debajo de un árbol llamó la atención de un científico que exploraba las islas Salomón. Esta rata pesaba alrededor de un kilogramo y medía 50 centímetros. Este gran tamaño, sugieren los científicos, puede deberse a la inusual dieta de esta criatura ya no mítica. La rata come cocos, roe la cáscara y se come la pulpa. Nadie podía encontrar a estas ratas porque no viven en el suelo, como casi todas las demás ratas, sino en las ramas de los árboles y muy rara vez bajan. Salamandra antigua Un día un pescador chino paseaba por las cuevas y tropezó accidentalmente con una salamandra. La encontró en una de las cuevas, pero lo más interesante es que medía 1,5 metros de largo y pesaba unos 50 kilos. Según estimaciones preliminares de los biólogos, la edad de la criatura es de 200 años. Investigaciones posteriores demostraron que el afortunado encontró una de las especies de anfibios más antiguas, que también es una de las más grandes. Esta especie de salamandra recibe el nombre de fósil viviente porque existe en la Tierra desde hace más de 170 millones de años. Curiosamente, durante un periodo tan largo, el aspecto de estas criaturas no ha cambiado mucho, salvo que en el pasado estos anfibios eran más grandes. Por cierto, ¿sabías que las salamandras también se les llama peces bebé? Eso es porque sus señales de socorro suenan como el llanto de un bebé. Y ahora pasemos a la tortuga gigante. El descubrimiento tuvo lugar en Bogotá, Colombia. Los científicos vieron los restos de la segunda tortuga antigua más grande conocida por la ciencia moderna. Esta criatura podría haber existido hace entre 7 y 13 millones de años. Lo que más se sabe de ella es su tamaño. Esta especie medía más de 4 metros de largo y pesaba 1,2 toneladas. Aquí, por ejemplo, está el caparazón de este grandulón. Si crees que hace 7 y 13 millones de años es mucho tiempo, entonces simplemente no tienes ni idea de lo antigua que puede ser la criatura encontrada por los científicos. Los paleontólogos han descubierto una nueva especie de chelicerata que vivió hace más de 500 millones de años y es el antepasado más antiguo conocido por la ciencia de arañas y escorpiones. Además de su naturaleza feroz, el antiguo amigo tenía un par de grandes ojos en forma de huevo y una cabeza multi-herramienta. También esta criatura tenía muchas patas con las que podía realizar diferentes acciones simultáneamente. Podía coger algo, sujetarlo y al mismo tiempo tragarlo. La investigación de nuestro mundo no puede avanzar sin encontrar algo anómalo, algo mítico. En 2015, los científicos encontraron un enterramiento en el que se veía claramente el esqueleto de una quimera. Es esa criatura tan mítica que es un híbrido de varios animales. Este hallazgo se habría visto con escepticismo, tachándolo de falso o de una simple exageración. Pero el papel principal lo desempeñó el hecho de que la quimera fuera encontrada por científicos de Gran Bretaña, investigadores que no son seguidores de todas estas leyendas y creencias. Las excavaciones continuaron y la gente se sorprendía cada día más. Así, en una de las tumbas encontraron una vaca con patas de caballo. Y en otra, una oveja con dos cabezas. Una de ellas de toro. Pues bien, además de varios animales cruzados, también había el esqueleto de una muchacha corriente. Probablemente sacrificada como regalo para los dioses por los lugariños. ¿Crees que estas criaturas son reales? Escribe tus conjeturas en los comentarios. Una criatura sin cuerpo. Suena misterioso, por supuesto, y todo el mundo entiende que es ficción. Pero al menos se imagina un cuerpo activo y sin cabeza. Sin embargo, la naturaleza fue más allá y creó una criatura con cabeza, pero sin cuerpo. Fue hallado en las aguas del Océano Pacífico por científicos estadounidenses. La criatura es un cierto gusano y la característica descrita anteriormente se le asigna desde su nacimiento. Pero en honor a la verdad, cabe señalar que el gusano deja de ser larva y se convierte en un adulto. Su cuerpo sí crece. Y ahora, intenta adivinar para qué lo hizo la naturaleza. Según piensan los propios científicos, este supuesto retraso en el desarrollo es necesario para que el gusano pueda existir en la columna de agua, nadar con más seguridad y fluidez. Sin cuerpo, el gusano le resulta mucho más cómodo nadar como una bola corriente y recoger el plantón. Por ello, se le llegó a apodar bola. Pues bien, en cuanto al gusano se sacie lo suficiente, sufrirá una metamorfosis y se convertirá en un individuo hecho y derecho con cola. En las obras de Lovecraft y sus seguidores, Cthulhu es el gran dios antiguo, el gran gobernante de los mundos, que duerme en el fondo del Océano Pacífico. Cthulhu es como un pulpo, un dragón y una caricatura de una forma humana en diferentes partes de su cuerpo. Esta formidable criatura es capaz de influir en la mente humana, y no solo. Estarás de acuerdo en que no es fácil pensar en algo así. ¿Podría ser que el mismo hombre que describió por primera vez a Cthulhu no lo estuviera inventando en absoluto? Quizás tuvo una visión, una pesadilla o lo vio en persona. Por extraña que pueda parecer esta teoría, existen posibles pruebas de ella en el mundo. Hablo de criaturas parecidas a Cthulhu encontradas por científicos en Canadá. Tenían una apariencia similar, solo que reducida 10 veces. Las criaturas vivían en el fondo y se alimentaban de pequeños invertebrados escarbados en la arena con la ayuda de tentáculos, rastreros y telarañas. Además, existían en la era cámbrica, lo que hace posible la existencia de algo más grande, pero similar a ellos. Pero tenemos una criatura más terrorífica que Cthulhu. La existencia de Cthulhu aún está en duda, y esta criatura es real. Se encontró hace unos 10 años a 500 metros de profundidad. La criatura tenía ocho mandíbulas tachonadas de dientes afilados y el mismo número de manos armadas con agujas y garfios. Sin pensárselo dos veces, los científicos atribuyeron la criatura a la clase de los ofiroideos o estrellas frágilas. En pocas palabras, es un pariente lejano de las estrellas de mar. He subrayado la palabra lejano por una razón. El hecho es que el último antepasado común de estas criaturas vivió en el Jurásico, el mismo periodo en el que los dinosaurios reinaban en la tierra. Revivieron gusanos árticos. Científicos rusos han descubierto rotíferos árticos que pasaron unos 24.000 años congelados en el permafrost. Lo más curioso es que, tras descongelarlos para examinarlos y analizarlos, las criaturas estaban vivas. Esta fue otra prueba de que estas criaturas pueden soportar fácilmente la congelación durante largos periodos de tiempo, y la congelación no es lo único a lo que pueden sobrevivir. También a la deseación generalizada, el hambre y los bajos niveles de oxígeno. En general, son auténticos luchadores y nada ni nadie puede detenerlos. ¿Qué tipo de Pokémon es este? Esta debió de ser la reacción de un equipo de investigadores de Japón y Polonia, que encontraron fósiles vivientes que se querían extinguidos hace al menos 280 millones de años. Encontraron estas criaturas en el fondo del Océano Pacífico. Por criaturas me refiero a las llamadas hexacorales, que no tienen esqueleto y a una antigua especie de lirios de mar. Ambas criaturas se encuentran en una posición de ayuda mutua. Como señalan los científicos, en la prehistoria los lirios de mar y los corales se llevaban muy bien. Así lo indican los ricos anales de fósiles marinos. Los investigadores conocen un gran número de ejemplos en los que los antiguos corales trepaban por los tallos de los lirios de mar en busca de alimento por encima del fondo. Mientras tanto, en la Antártida, ¿quién iba a pensar que a casi un kilómetro de profundidad bajo el hielo, a 260 kilómetros del océano abierto, se podría encontrar algún tipo de vida? Los científicos estaban totalmente conmocionados. Llegaron a la Antártida para tomar muestras de los sedimentos del fondo. Perforaron un agujero y colocaron bajo él un dispositivo especial que filmaba todo lo que ocurría. Lo que encontraron allí abajo les dejó literalmente atónitos. Los científicos tropezaron con un peñasco con criaturas parecidas a esponjas a su alrededor, adheridas a él por todos lados. Se trata de la primera colonia de animales marinos adheridos halladas en tales condiciones, y podría tratarse de una especie aún desconocida para los científicos. ¿Cómo han podido llegar hasta allí estas criaturas? ¿Qué comen y cuánto tiempo llevan en esas condiciones? Los científicos aún no han encontrado respuesta a todas estas preguntas. Por cierto, lo que echa más leña al fuego de la discusión y los malentendidos es un hecho conocido por los científicos con anterioridad. Creían que los organismos que se alimentan filtrando la materia en suspensión del agua no podían vivir a esa profundidad bajo el hielo. Esto hizo que el hallazgo fuera aún más sorprendente. En sedimientos canadienses de hace 508 millones de años, los paleontólogos descubrieron un artrópodo con un caparazón inusual y un cuerpo largo formado por unos 110 segmentos, cada uno con un par de extremidades. Por si alguien no lo sabía, ninguna otra criatura de la era cámbrica tenía tal número de extremidades. En los alrededores de Ohio se descubrió accidentalmente una criatura desconocida en una de las orillas. O mejor dicho, se encontraron sus restos. El hallazgo era tan difícil de estudiar que al principio no se entendía nada. ¿Se trataba de un animal o de algún tipo de planta? Al final se llegó a una conclusión. Según los científicos, se trata de un conjunto de elementos redondeados que formaban parte de un organismo vivo. Pero no hay que alegrarse pensando que se ha resuelto el enigma. Después de todo, si es así, resulta que en algún lugar del océano, no hace tanto tiempo, nadaba un organismo desconocido con una longitud de más de 2 metros y una anchura de más de 1 metro. Eso es todo, chicos. ¿Qué hallazgo te ha llamado más la atención? Házmelo saber en los comentarios. Gracias por ver y hasta la próxima.